Los adolescentes de las cavernas Emberlee y Slate esperan con ansias la Navidad. Este año, Lali-Lulú los ayudará a prepararse para las fiestas. Emberlee se estaba mirando en el espejo. ¿Qué maquillaje debo hacerme hoy? Sus mascotas tuvieron una idea. Necesitas maquillaje navideño. Se acercan las fiestas. ¡Woo! ¡Eso es! Gracias por recordarme. Necesito tener todo listo. ¡Oh! Trajeron algunas ramas de árboles. ¿Podemos hacer una corona de Navidad? Haz una computadora portátil con dos guijarros. Parece realmente robusta. Dibuja un teclado. ¡Hay un nuevo video de Lali-Lulú ahora! Incluso los hombres de las cavernas miran nuestro canal. Agrega un logotipo. Los I-Bones están tan de moda en estos días. Los amigos usan la computadora portátil juntos. Primero, Emberlee encontró un video que no había visto antes. Ahora Slade está esperando que la chica le traiga algunas golosinas. ¡No lo vi todavía! ¡Te estaba esperando! ¡Y no comí ni una galleta de jengibre en el camino! ¡Tomemos un bocadillo y veámoslo juntos! ¡No podemos perdernos el nuevo video! ¡Nada acerca más a la gente que ver Lali-Lulú juntos! ¡Incluso cuando el Wi-Fi es muy lento! Emberlee incluso logró hacer galletas de jengibre. Dinosaurios, pueden ayudar, pero tengan cuidado. Amasa la masa. Dale la forma correcta. Decora las galletas. Dibuja personas y dinosaurios. ¡El postre está listo! Emberlee ha estado soñando con un lugar para relajarse durante tanto tiempo. Y sus sueños se hicieron realidad. ¡Cuidado! Emberlee está teniendo un día de spa. Y nadie la detendrá. ¡Hola, cóctel de coco y un baño de vapor! Un enorme taxi llevará a la chica a casa en minutos. ¡Yi-ha! Llena un recipiente térmico con agua. Coloca una piedra en el fondo y agrega vegetación y ramas. Agrega un bol y ponlo en la nevera. Un baño de hielo está listo. Consigue los cócteles y pon música. Una vez, Slate encontró un baño helado que humeaba. Hmm. He oído hablar de maravillas naturales como esta. Está hecho de hielo. Probemos el agua. ¡Oh, valió la pena! ¡Yi-hi! Dibuja una chimenea en un trozo de cartón. Recórtala y pega las otras paredes. Decora la chimenea. Pega pequeñas piedras, corteza de árbol... y musgo verde. Haz una corona con ramas de abeto. Agrega algunas decoraciones. Podemos utilizar frutos rojos y medias cuentas brillantes. Ahora la corona decora la chimenea. ¡Hagamos el fuego! Slate es el primer artista del mundo prehistórico. Y sacó a pasear a su dinosaurio. Encontró muchas piedras y ramas interesantes en su camino. No puedo esperar para usarlos para mi arte. Y es por eso que tendrás que ayudarme, amigo. Slate decidió construir una chimenea. ¡Oh! No fue tan fácil como esperaba. Dame la corona. Decoraré la chimenea con él. Ahora nos mantendremos calientes. ¡Que haya fuego! ¿Necesitamos un árbol de Navidad? Haz un cono con una carpeta. Píntalo de plata. Cúbrelo con piedras en lugar de agujas de pino. Los dinosaurios trajeron tantas ramas. Gracias, amigos. Es un árbol de Navidad muy hermoso y ecológico. Encontrar un bonito árbol de Navidad durante la Edad de Piedra no es una tarea fácil. Slate, ¿por qué traes todas estas piedras aquí? Bueno, tengo una idea. ¡Todo listo! ¿Qué te parece nuestro nuevo árbol de Navidad? ¡Es genial! Permanecerá verde todo el año. ¡Eres un genio! Slate y Emberley decidieron hacer pinturas ellos mismos. Pero primero necesitan encontrar algunos materiales. Creo que deberíamos separarnos. De esta manera encontraremos más y ahorraremos algo de tiempo. Emberley encontró algunas flores de color rojo brillante. ¡Guau! Y Slate encontró arándanos. ¡Sí! Veo que los dos no vinieron con las manos vacías. Ahora tenemos que aplastarlo todo. Empezaré con las vallas. Y moleré pétalos de flores. Bien, hicimos dos pigmentos. Haz adornos navideños. Espolvorea un poco de pintura sobre las piedras. Dibujemos animales prehistóricos. Son criaturas muy interesantes. Agrega bucles a cada uno de ellos. ¡Eso está mucho mejor! ¿Está seca la pintura? Haz una caja con ramas. Cubre el fondo con pasto y pon adornos encima. Slate, nunca hay demasiados adornos. Decoraré el árbol con estos. ¡Se ve realmente hermoso! Cubre los lados con un pedazo de tablero de fibra con ramas. Construye la parte trasera así. Agrega los lados y las correderas atrás. Pinta el trineo de color marrón. Ata cordones de camusa al frente. Los dinosaurios están listos para llevarte a donde quieras. Cubre el asiento con piel sintética para mantenerlo caliente. Déjame presentarte a mi equipo. Este trineo puede llevarte a los rincones más alejados del mundo prehistórico. ¡Vamos! Hoy Slate y yo tenemos un trabajo que hacer. Los adolescentes buscan juntos troncos y leña. Emberlee está sentada y Slate está de pie. Es muy fácil llevar la carga cuando tienes un trineo. Necesitaremos un trozo de piel sintética roja para nuestro próximo trabajo. Y también necesitamos una tira de cuero marrón. Hagamos una pequeña bolsa. Agrega un borde marrón y dibuja adornos navideños. Árboles de Navidad, nieve y mamut. ¡Es una combinación perfecta! Pasa un cordón dorado y apriétalo para que los regalos no se pierdan en el camino. Haz una barba con piel sintética blanca. Córtalo para dejar un poco de espacio para la boca. ¡Guau! ¿Quién es ese viejo? ¿Es un santa prehistórico? ¡Tenemos que preparar los regalos! ¡Ho, ho, ho! Slate hizo una bolsa de Navidad y escondió un regalo para su amiga. ¡Es una verdadera sorpresa! ¡Dinosaurio! ¿Dónde la encontraste? ¡Estuve buscando mi barba todo el día! ¡Gracias! ¡Ahora soy un verdadero santa de las cavernas! ¡Conducir un scooter por el mundo prehistórico es un sueño! Las dos piedras realmente no parecen ruedas. Pero aún así pueden rodar. Haz un lugar para pararse sobre una corteza de árboles. Agrega un volante con una rama gruesa. Decora el scooter con vegetación. Utiliza un caparazón como timbre de bicicleta. Revisaré el timbre. ¡Funciona! A Slate le encanta este regalo. Al chico de las cavernas le encantó. ¡Wow, Emberley! ¡Eres la mejor! Slate casi se atasca en un bando de nieve. Tuvo que despejar el camino él mismo. ¡Estoy preparado para el desafío! ¡Vámonos! Hagamos una cámara. Pega una lente hecha de trozos de carbón a la corteza de un árbol. ¡Pega la última pieza! Un pájaro colorido se sentó en ella. El santa de las cavernas le trajo un regalo a Emberley. Lo esconderé debajo del árbol de Navidad. En un rato se encontrarán e intercambiarán regalos. Emberley estaba cocinando carne. De repente se abrió la puerta. Emberley, ¿todavía estás cocinando? ¡Detente un momento! ¡Celebremos! ¡Feliz Navidad, cariño! ¡Feliz Navidad! Los amigos de las cavernas comieron un bistec. Al dinosaurio también le encanta esta cena. Puedes comer un pedazo. Los amigos se reúnen alrededor de un árbol de Navidad para darse regalos. Slade le dio a Emberley una linda cámara. ¡Guau! ¡Una lente de carbón! ¡Es tan rara! Tengo algo para ti. ¿Un scooter de verdad? ¡Guau! Slade también abrió un regalo más. Usó las piedras para crear un fuego que iluminó toda la habitación. A ambos adolescentes les encantan los regalos. Decidieron tomarse su primera foto juntos. La Navidad es la ocasión perfecta. ¡Sonríe! La cámara imprime las fotos en un trozo de corteza de árbol. ¡Me encanta! Tomarnos fotos juntos es muy divertido. Dale me gusta a nuestro video, suscríbete a LaliLoo y haz clic en la campana. Para no perderte ninguno de nuestros videos.